Sin Autopool, Kimberly Loaiza No quiero enamorarme de ti Cada día conquistarte más a ti Desde el sábado a las 10 El color de tus ojos Se robó mi atención Natanael Cano Ayúdenme, ayúdenme Ay no mames Juan de Dios Pachas No me saco de mi mente Vives en mi presente Dicen que solamente usó a Toto No mames, ese cabrón Si se pasa de lanza Bad Bummy Su rosa con la liga en la suplata Vida pero en la capa se me pasó a Toto ¿Qué? Soy un rey, campasón De lo único que serás rey es el reino de las estúpidas Anuel W Me tienes hablando con Dios preguntándole cuándo te vuelva a ver Ahí, fui En el ayer Estamos en vivo Anuel Donaltron, Donaltron, Donaltron sin vender kilos Dice un millón Mi disco se fue número uno Lo vi por el mismo día que salí de prisiones Osuna Dile que yo soy el que te quiere Maluma Oh mames, que arco Que triste Sé todo sin ti ¿Por qué tienen que arruinar las cosas que yo quiero? No me puedo hacer el respeto, cabrón Te casi six nine Pobre cosita fea Karol G El man que se quedó hasta el final Del video Master, capo, genio, crack, ídolo, artista, maremoto, terremoto, estrella del rock and roll Tormenta, eléctrica, mamífero, subacuático Dueño de todos los ojos de este planeta y de otros